Yo daré mi vida entera por sacarte de las penumbras Romperé con tu condena en este mundo que se derrumba Dame un poco más de tiempo que mi último aliento yo lo daré Para mostrarte el cielo entero en las nubes contigo me recostaré Y no es color, no es color brisa Y no llegamos con el viento Tiene la intensidad de tus ojos, quema más que el fuego y se refleja en vidrios rotos Prometo que un día verás los ojos y apreciarás los tonos más rojos que ofrece el cielo Entre las sombras, mi amor, tú eres el mayor de este Ello caballo, caballo Por eso es que mi amor me recuerdas tanto Ello caballo, caballo Nos colamos con la brisa Y navegamos con el viento Y navegamos con el viento Y navegamos con el viento Gracias por ver el video.